Voy a tomar video, hablé a seguridad pública y a los bomberos y no respondieron, me dijeron que tenía que tumbar yo la pared, dos paneles de abejas, voy a tener que solo yo solo, soy Enrique Ibarra. Ahí está, mira, si ahorita lo voy a bajar, no manches, son tres, son tres? Ir, ir ahí, ven, ven, atrás está otro. Tiene que ser uno, los bomberos no vienen. Son cuatro. ¿Cuatro? ¿No te he picado ninguna? No. Oh. Ahí está señores, son cuatro colmenas. Y todavía queda un resto aquí más de abejas. Llamé a bomberos y no me hicieron caso. Tres veces seguridad pública, me dijeron que tenía que pagar yo. Estamos de bajos recursos económicos. No contamos con dinero para pagar. ¿Sabes quién lo hago voluntariamente yo solo? Arriesgando el piquete de una abeja. Vamos a salir para que estén al pendiente de seguridad pública y bomberos que no hacen caso a los ciudadanos de que se les habla y no vienen. Mi nombre es Enrique Barra, está en la colonia Santo Niño, 625, venía de Santa Teresa. Lo estoy haciendo porque le picaron a mis hijos dos abejas y a mi esposa también. ¡Gracias!